bienvenidos a otra edición de nuestro canal tu mundo new no olvides suscribirte las reglas del debate presidencial de abc indican que los micrófonos estarán silenciados pero el equipo de harris sigue resistiéndose señores abc new tiene la intención de silenciar los micrófonos de donald trump y camara harris mientras su oponente habla durante un próximo debate presidencial según una copia de las reglas formales obtenidas por cnn pero la campaña de harris continúa presionando sobre el último punto de conflicto las noticias de eeuu los micrófonos de los candidatos estarán activos para el candidato a quien le toque hablar y silenciados cuando el tiempo sea de otro candidato indicó abc en las reglas del debate enviadas a las campañas si bien la campaña de trump aceptó las reglas que rigen el enfrentamiento el 10 de septiembre la campaña de harris dijo que siguen conversaciones con la cadena sobre el tema del micrófono y continuamos con más noticias señores noticias importantes para todos los cubanos se reanuda nuevamente el tema del parole humanitario vamos a estar escuchando esta directa el cual nos indica que debemos hacer escuchemos si ya tenemos ahí cinco personas conectadas buenas tardes a todos los que se van uniendo ahora mismo en el live va a hacer algo cortico a modo de información sobre las buenas nuevas del parole humanitario ok que como ya la mayoría debemos saber esta fue restaurado el día de ayer el día de ayer el departamento de seguridad nacional reanudó la emisión de los permisos de viaje porque realmente fueron los permisos de viaje lo que estaba en esto lo que estaba parado aunque siguió funcionando lo que es el parole humanitario seguimos subiendo aplicaciones incluso teniendo aprobaciones pero no podíamos seguir con el siguiente paso que era la emisión de los permisos de viaje ahí está el daniel tú puedes entrar porque están llegando mensajes poca sin para que me ayudes con los mensajes están haciéndonos preguntas porque puede que aquí estoy viendo lo del live pero no puedo verlo los mensajes como tal ok como les iba diciendo el día de ayer jueves el departamento de seguridad nacional el dhs retomó lo que es el procesamiento y las emisiones de los permisos de viaje que era lo que estaba en esto lo que estaba parado en cuanto a lo que tiene que ver con el parado humanitario y demás ok acá tengo la nota dice que el dhs incluyó nuevas medidas para evitar la ocurrencia de fraudes de cosas que no se deben debieron haber hecho quizás muchas personas por lo que el programa detectó ok dice que los permisos de viaje llamado autorización anticipada de viaje es el último documento que las personas necesitan para poder viajar a los eeuu o sea el parado humanitario tiene dos pasos paso número uno someter la aplicación a us y ayer es con un patrocinador con todos los requisitos que piden con toda la documentación que se pide ok que te exige y o sea es enviar la petición una vez que su caso es aprobado entonces viene la segunda parte del proceso que es que el familiar en cuba o sea el beneficiario en cuba debe hacer un escaneo facial escaneo de pasaporte y demás para poder llegar a obtener su permiso de viaje esta segunda parte es la que estaba parada bueno pues esta segunda parte ya se reanudó el día de ayer o sea ya todas las personas que tenemos esperando su permiso de viaje bueno pronto lo van a ir vamos a ir recibiendo estos permisos de viaje para que finalmente puedan volar acá los eeuu esos son los cambios que hay cambio que estábamos esperando hacía muchos días que estábamos bien atentos pendientes ahora con esta renovación de lo que es la emisión de los permisos de viaje la reactivación de lo que es el parado del sector humanitario estamos viendo que vienen requisitos extras para evitar todas las cosas que habían pasado anteriormente según el departamento de seguridad nacional como por ejemplo van a comenzar a pedir lo que son las huellas dactilares o sea tomate la mandoca a los patrocinadores esto en las personas que ya tienen el proceso de hecho con nosotros las personas que ya lo que están esperando que se tome una decisión sobre su caso de momento no tienen que hacer nada de momento nosotros no tenemos que hacer nada lo único que hay que hacer ahora es esperar para si ellos van a pedir que este patrocinador tenga que hacer la las huellas tenga que ir a tomar sus huellas dactilares entonces va a llegar una notificación la notificación la vamos a recibir la vamos a poder ver lo que es el aviso de la notificación en la aplicación de case tracker como le decimos a todos los clientes que siempre les recomendamos que bajen y registren sus números de recibo sus números de ello es en la aplicación de case tracker ok ahí va a llegar la notificación igual si usted no lo tiene no se preocupe acá estamos todo el tiempo pendiente de cada notificación de cada caso automáticamente que llega esa notificación nos vamos a estar poniendo en contacto con usted o sea estoy hablando de los casos que ya tienen el proceso iniciado acá con nosotros y le vamos a estar notificando dónde y cuándo va a ser va a tener que dirigirse entonces a hacer lo que es a tomarse las huellas dactilares esto es en el caso del patrocinador ok acá están preguntando no son los beneficiarios los beneficiarios en cuba no tienen que ir a tomarse huellas en ningún lugar ok esto este requisito lo van a pedir para los patrocinadores acá dice cuáles son los cambios en el programa de paror humanitario el dh se incorporó una investigación adicional a los patrocinadores en eeuu para fortalecer la integridad del proceso las nuevas medidas incluyen un mayor escrutinio escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales que quiere decir esto que van a revisar mucho más profundo lo que es los taxes ok que son los registros financieros que se le mandan a ellos como prueba de los ingresos del patrocinador para probar que si tiene la solvencia económica suficiente para poder patrocinar para poder traer a la persona que está pidiendo que venga a los estados unidos bajo este bajo este programa ok y los antecedentes penales de los patrocinadores ok hasta ahora mismo acuérdense que todos estos cambios son bien nuevos son cambios que recién los están implementando a partir del día de ayer hasta donde tenga entendido no va a haber que subirles a ellos una un documento con el récord criminal con el récord policial de los patrocinadores sencillamente ellos te están avisando que ellos van a revisar más profundamente lo que es sus documentos financieros y van a investigar más profundamente lo que son ok y lo de las huellas bueno que nos va a llegar una notificación donde entonces usted va a tener que ir como patrocinador a hacerse a tomarse las huellas artilares a algún lugar cuando le llegue la cita de momento no hay que hacer nada de momento no hay que subir ningún documento ok no hay que agregar nada a las aplicaciones que ya están de hecho las nuevas aplicaciones se están haciendo exactamente como se hacían antes no hay nada nuevo que agregar ahí no hay nada nuevo que haya que someter solamente esperar a que llegue esta notificación dice Luis Moisés